sus hijas y una hermana más de la iglesia hicimos la parada en este lugar tan espectacular miren qué hermoso qué lugar tan hermoso aquí en el campo miren qué casita más linda miren qué casita más hermosa aquí en el campo qué belleza de paisaje qué belleza de lugar miren qué hermosura el pastor anda aquí en su motocicleta miren qué belleza nosotros andamos aquí en esta guagua subiendo la montaña tipo jeep de gasoil una nissan terreno miren qué belleza y qué vista de paisaje con la pradera al fondo y la montaña al fondo y pueden ver los chivos en paz me acostaré dijo david ahí están los pastores y los hermanos los evangelistas a los adoradores los hermanos miren qué belleza que crianza vea la naturaleza de acá así es una belleza la naturaleza la hermosura de dios y miren las gallinas y los chivos cuál es el nombre suyo pura pura y la iglesia no está muy lejos de aquí ya o sea te llega caminando o sea te naranjito pues ya llegamos wow miren qué belleza las las gallinas los gallos la gallina con sus pollitos y ahí es que está gloria jesús miren qué hermosura de campo y el colmado más cerca de usted cuál es la que está allá una pregunta después de de ese pues esa área y de casitas que le llama naranjito hay otro pueblo bien adentro para allá vamos a decir ay dios mío pero ahí arriba tenemos teresión allá así se llama le vamos a declarar como monte de sion aquí en santiago rodríguez subamos a adorar en el monte de sion es el gozo de toda nación donde la tristeza es gozo el llanto esa alegría subamos a adorar en los montes en los valles exaltamos a que digno de alabanza en los mares aclamamos aclamamos hermano en lo alto alabamos al que viva para siempre aleluya mire qué belleza de paisaje que cantamos sin aquí alante esas flores si no todo muy arrugado ni muy engreñado aquí ven mire mire el pilón hay sí mire pilón juan esa esa flor tan preciosa pastora aquí estamos en un viaje profético con los pastores con los evangelistas con profetas con misioneros con adoradores república dominicana en la tierra de dios donde dios va a derramar su gloria gloria jesús dándole la gloria al que vive para siempre bienaventurado los que buscan a jesús aleluya los que aman a jesús son bienaventurados y los que le obedecen no nos avergonzamos de ser cristianos no nos avergonzamos de alabar al que vive para siempre al que murió por nosotros la cruz de calvario al sea toda la gloria amén sea la honra gloria aleluya amén aquí estamos para adorar a dios amén como esta evangelista con un cordero así dijo juan el bautista gloria y aquí el cordero de dios santo aleluya ahí sea la gloria amén por los siglos de los siglos jesús amén toda la creación te adorará amén toda la tierra te adorará sí toda la tierra te adorará toda la tierra te adorará aleluya toda la tierra salta tu nombre